Bueno, nos acercamos a la Secretaría de Obras y Servicios para dialogar con el arquitecto Ignacio Torrontegui para hablar de algo bueno que fue noticia en los últimos días, las últimas horas vamos a decir y que también causó un debate muy fuerte en lo que es redes sociales. Esta carta de documento que envía la integración mesiderista rosaleña pidiendo informes sobre las últimas obras que se habían anunciado para nuestra ciudad. Muy buenos días, arquitecto. Buen día, ¿cómo están? La señora toma este pedido de informes que si bien se hace a través de una carta de documento salió aprobada y por unanimidad en la última sesión del Consejo Deliberante. Sí, sí, son dos cosas diferentes. Lo que salió en el Consejo Deliberante es una notificación que nosotros vamos a acercarlo y otra cosa es en ese sentido lo de la nota esta. Lo que me parece muy feo, porque digamos esto ya uno tiene varios años en la calle y sabe que esto no es ni más ni menos que sacar un rédito político a pocos días de las elecciones. Creo que se están equivocando porque si quieren sacar un rédito político de intentar frenar obras que son producto del desarrollo de una ciudad, me parece que se equivoca. Pero bueno, el ingeniero yo tengo buena relación con él, tengo un buen concepto, lo que creo que se equivoca. Me parece que le erra porque justamente pone el dedo en algo que él nunca hizo. Nunca le interesó el planeamiento, nunca le interesó la estética, nunca le interesó en hacer más linda la ciudad. La prueba está en las cosas que tenemos separadas a la vista, hechas por su gobierno. Sobre todo la última, la del anfiteatro del Parque San Martín, el cual tenía en la última etapa un escenario de dos pisos de altura metidos en el parque. Imagínense con unos picos, modelo 70, de los cuales nosotros decidimos no hacerlo y encima una cantidad de dinero tirada porque para eso vino de Nación 1.200.000 pesos de los cuales todavía nos están a nosotros solicitando que adjuntemos algunas certificaciones. Yo creo que me parece bien que ellos tienen todo el derecho a pedir, pero me parece muy sucio que digan que no saben nada porque esto, ustedes son periodistas, ustedes saben que están a calle desde hace muchísimo tiempo. De hecho, tuvimos innumerables charlas con la UCIAPA que son los primeros beneficiarios de este sistema. Trajimos gente de Mar del Plata que habla al respecto, que hicieron el tema de Mar del Plata, gente de otro espacio político porque esto no se trata de un beneficio político partidario, sino que se trata de un beneficio para la sociedad. Sabemos que la ciudad, aparte, tiene que ser un espacio de encuentros donde la sociedad se manifieste, donde tengamos espacios públicos que sean usables, que sean lindos y usables. Tenemos la Avenida Tucumán, el parque y el centro, son tres espacios que nosotros con el Intendente y con el equipo de gobierno decidimos atacar porque realmente queremos una ciudad un poquito más linda, como lo que hicimos hacer con la terminal, porque realmente para el visitante y para quien viene de afuera, tenemos una ciudad que desgraciadamente nunca se ha puesto un peso en estos espacios. Muchos de ustedes habrán escuchado la crítica y decían, ¿por qué en vez de hacer el centro no podemos la plata en cloacas o en asfalto? Es que también lo estamos haciendo, estamos en este momento haciendo 50 cuadras de cloacas, que son 5.000 metros, 5 kilómetros de cloacas. Estamos haciendo 12 cuadras de asfalto que empezamos hoy, más todas las que terminamos, más un programa con provincia de 43 de refaltado y 30 de asfaltado, aproximadamente unos 40 millones de pesos. Estamos con Nación peleando 43 cuadras de asfalto en la Nueva Bahía, que son 50 millones de pesos. O sea, la idea nuestra es atacar la ciudad en todos los puntos de vista. La ciudad tiene que ser útil, tiene que tener infraestructura, pero a su vez tiene que ser una ciudad linda y que sea usable. Entonces, todo lo que ellos piden ahora, disfrazados bajo una piel de cordero, diciendo no, nosotros no queremos entorpecer, pero queremos pedir esto, esto está al alcance de toda la población. Fue mostrado en el Consejo Deliberante. Hablan, dicen que no saben y que están en los pliegos. Todos los pliegos, para poder cotizar, tienen una lista de tareas, tienen una memoria descriptiva, tienen un impacto, sabemos lo que quieren hacer. Y por sobre todo lo que nosotros sabemos, que con el dinero que tenemos, que no son grandes impactos lo que vamos a hacer, no vamos a hacer un puente colgante y una torre, sino ampliar las veredas, cambiar la iluminación, poner cestos de basura, poner bancos, e incluso en el parque mejorar los juegos, mejorar la zona para la gente que hace deporte, mejorar la zona para los adolescentes y sobre todo sacar el peligro. El peligro desde dos puntos de vista, con el tránsito, con el automóvil, al que hay que frenar, al que decir que en el parque se pasea y no se cruza como una autopista, como hoy hacemos para cruzar la ciudad, y segundo, generar mejores lugares de encuentro con la iluminación correspondiente para que no haya peligros en la hora de la noche.